Tú eres un Tastuán, ¿qué haces aquí? ¿Como amenazando la ciudad? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí Tastuán? Estamos ahorita viendo el valle, estamos cuidando aquí a la ciudad, nosotros como guerreros eso nos toca, que lejos de la invasión nosotros nos encarguemos de resguardar a la ciudadanía. ¿Hay molestia entre la legión Tastuán por la deforestación, por lo que es la invasión de la ciudad a sus lugares sagrados? ¿O qué está pasando? Desde luego va incrementando la ciudad, la invasión y ya nos está pisando los talones, está llegando a nuestro territorio sagrado que es el Cerro de la Reina. No nos toca más que defender y oponer resistencia por todo el Bajayacle. ¿Qué tal? Un gusto poderles saludar en esta nueva entrega de Cuarto de Guerra. Estamos transmitiendo desde la plataforma de Mi TV y miren lo que son las cosas. Hay una serie de acontecimientos que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con los pueblos nativos de esta región centro-occidente de la República Mexicana, que tienen que ver con la resistencia de las comunidades indígenas y que vale la pena meternos un poco al análisis de uno de los casos, el caso de los Tastuanes. Y le comento todo esto porque es curioso. Mire, por ejemplo, en estos momentos en la comunidad huirárica, en lo que es el norte de Jalisco, hay una serie de situaciones muy complejas a raíz de lo que ellos consideran es la invasión de los latinos o de los occidentales, como reconocen algunos de los propios huiráricas. En este caso, nosotros hemos convocado a dos de los representantes de la dinastía Tastuan o de la legión Tastuan, o de este grupo de personas que cada año salen a la calle, salen a la plaza, se van al Cerro de la Reina y hacen una serie de rituales de ceremonia que tiene que ver justo con la forma como un grupo de la sociedad en el centro-occidente de la República Mexicana vivía la resistencia. Estamos con Rodolfo Alex Pina García, entiendo que el más joven de la legión Tastuan, ¿así es, Rodolfo? Sí, así es, soy el más joven. El más jovencito, ¿cuántos años tienes? Tengo 25, 25 años de edad. Cuando tú ubicas en tu existencia, fue el momento en que te convertiste en uno de los Tastuanes. Pues yo comencé a participar desde los 5 años de edad, más o menos, desde chiquito. Ya veía cómo mi abuelo desarrollaba las jugadas y bueno, quise involucrarme de lleno a participar. ¿Qué es una jugada? Una jugada es la representación de la danza que hacen los Tastuanes, es una representación de la batalla que se dio en 1530 en el Cerro de la Reina. Lo que hacemos los danzantes es ponernos una máscara como esta, una gabardina como esta que es el atuendo completo y salimos a danzar al cerro y hay un personaje que en este caso representa al español que es Santo Santiago Apóstol, en este caso mi papá lo representa. Muy bien. Y él se encarga de con una vara amedrentar o golpear a los danzantes. Sí hay golpes de adeberas. Hay golpes de adeberas. Para nosotros ese golpe... Ahí se desquita seguramente. Sí. De todo lo que le has hecho. De todas las trofeleas que le he hecho. Pero es básicamente eso, es una danza de conquista, es una danza igual de contacto, porque hay golpes como se menciona, y con esto de los golpes representamos el sometimiento, la evangelización, pero sobre todo la dignificación del guerrero y de cómo él se antepone a la resistencia. ¿Es una lucha? ¿Es una guerra o es un encuentro? Es una guerra, yo considero que es una guerra simbolizada entre los españoles, el ejército español y el ejército indígena. Encabezado por el Santo Santiago. Ajá. Encabezado en la vida real por el español Nuño Beltrán de Guzmán, aliado con Santo Santiago, cuenta la leyenda, y por este lado encabezado por la reina Siguelpili y el ejército de los trastuanes, o los indígenas trastuanes. Bueno, todo eso concentrado en el Cerro de la Reina, en un cerro que algunas de las personas que les da por meterse mucho al estudio de lo que es el desarrollo de las comunidades indígenas en Jalisco, consideran que es una estructura natural que contiene ciertas energías, por no decir condiciones mágicas, ¿no? Don Rodolfo Pila Bautista. ¿Usted qué lugar representa en la dinastía? ¿Qué generación? Soy el número cuatro, somos cinco generaciones, con mi hijo Alex, yo, mi papá... ¿Su papá cómo se llama? Rodolfo Pila Reyes, mi abuelo Miguel Pila Galán, y ahí el tatarabuelo, o el bisabuelo, Sílilo Pila, son los que rescatan la tradición hace más de cien años. ¿Quién es el tatuán mayor? Actualmente mi papá, Rodolfo Pila Reyes, le deja el legado, mi difunto abuelo Miguel Pila Galán, que también fue considerado, y es considerado necesariamente en el pueblo de Donalá, como tatuán mayor. ¿Qué significa? O sea, a mí me da la impresión de que estoy hablando con un grupo de personas que pertenecen a una familia, que de alguna forma eran observados con cierto rango por parte de quienes integraban esa comunidad, se tiene un rango, se tiene una condición de nobleza, se consideran ustedes príncipes en esta tradición, ¿qué significa la legión tatuán? En la actualidad, mi papá ha considerado como el tatuán mayor de Donalá, que es el que prevalece a raíz de la muerte de mi abuelo, la tradición de los tatuáles, y promotor cultural de ese aspecto, no necesariamente hay un linaje de él hacia nosotros, a nosotros quizás no se debe la tradición como tal, de los tatuáles, pero bueno, pues es una jugada, una tradición meramente, ni siquiera de Donalá, sino para los tonaltecas, y pues para el mundo entero, ¿no? Hablando de jerarquías, pues no, nosotros somos colaboradores, en realidad, del grupo, así lo tomamos, así lo asumimos, más que nada, asumimos el cargo de ser tatuán todo el año, no nada más el día 25. ¿Y cómo está? ¿Cómo está repartida la jerarquía de los tatuáles? Me imagino que no todos tienen el mismo rango, me imagino que hay divisiones, que hay estructuras, que hay mandos, ¿no? Como que si se tratara de un ejército, nos decías tú, ¿no? Porque, Alex, cuando yo te veo con esta gabardina, lo primero que pienso es, bueno, sí puede ser una gabardina, forzosamente tendría que ser una gabardina contemporánea, quizá del siglo pasado, quizá de los nazis, ¿no? Pero no de un tatuán, de un tatuán yo no me la podría imaginar, ¿no? Sí, precisamente, bueno, lo que mi bisabuelo Miguel, considerado por méritos como el tatuán mayor, porque él fue quien duró más de 80 años al frente de esta tradición, hasta su fallecimiento en el 2004, nos inculcaba precisamente esta filosofía, que el tatuán asemejaba un guerrero, y por lo tanto tenía que vestirse como del ejército, ¿no? En la milicia. Aparte de que en la jugada, pues bueno, los golpes con un atuendo como este, amortiguan el varazo. Entonces, pues bueno, hablando de las jerarquías, si hay tatuanes, tienen que ser alrededor de 10 tatuanes, hay un personaje que se le llama el perro, que él era un tatuán, en la cosmovisión que tenemos, pero a la llegada de Santo Santiago se alía con él, muchos lo asemejamos con Judas, y ya después el perro se encarga de también amedrentar a los tatuanes, arrimárselos a Santo Santiago, para que los vaya golpeando, hay un tatuán mayor, hay un tatuán coyote, hay un tatuán verdugo, ese me encargo de representarlo yo, el verdugo es el que se encarga de, en este caso, matar a Santo Santiago, destazarlo, y se dice en la leyenda, pues bueno, al tercer día resucita como Jesús, antes de comenzar la jugada, o esta representación, el tatuán verdugo se encarga de humillar, enfrente de todos los demás tatuanes, enfrente del vasallaje, así se le llama, a Santo Santiago, se encarga de burlarse, se le dice de pieza a cabeza, y después de ello, pues bueno, comienza la jugada, pero si, cada uno tiene su papel, cada uno tiene su cargo, la mayoría de los representantes, son tatuanes como tal, y quienes participan un poco más, son el verdugo, y el tatuacoyote, y los reyes magos, que también se me olvidaron, y los reyes magos, son indígenas, de cada mojonero, de cada cuartel, y ellos son quien mandan al verdugo, a matar a Santo Santiago. O sea, hay una profunda visión, de lo que es la resistencia, de una comunidad indígena, hacia los españoles, pero no es solamente, el punto de Tonalá, donde se concentra esta celebración, también se va a Zapopan, Zapopan, San Juan Yocotán, Santa Cruz de las Huertas, Nestipac, también verdad, y hay otra celebración, que yo no sé si sea también parte, de lo que es la tradición tastuana, Santa Cruz de las Huertas, ¿de las Huertas? ¿de las Huertas? ¿de las Huertas? no, acá entra la que parte, no, no la tengo, ubicada, pues no, quizás no, no, es para, creo que los festejos, la Semana Santa, le llaman la Coriza, o algo así, por el estilo, pero, si no lo, si no lo pican, dejemos ahí, el tema, ¿no? vamos con la, con la máscara, a mí me gustaría que nos ayudaran a, a describirla, para saber qué es lo que traemos, la verdad es que sí, sí espanta, no quiero ver a un niño, de cinco, seis años, encontrándose de frente, al momento que va entrando a su recámara, porque cuando menos, sí pega un tremendo brinco, ¿no? ¿de qué se trata esto? se va a sorprender, pero hablando de niños, o sea, sonríes, como que gozas, cuando dices, este, hablando de niños, hay niños de cuatro años, que participan con nosotros, y se ponen una máscara similar, o, o más, compleja que esta, pero bueno, una máscara de Tastuán, ¿qué representa? representa un rostro indígena, los Tastuánes no eran monstruos, no eran alevrijes, eran indígenas, claro que, este, pronunciamos un poco más las facciones, porque tratamos precisamente, de retratar el momento del enojo, del enfrentamiento, de la furia, del indígena, aparte, porque se cuenta que los españoles nos veían como monstruos, ¿no? como aborígenes, entonces, por eso la expresión de un rostro humano. A ver, permítame, señor Tastuán, déjale acomodar un poquito su cabellera, vamos por partes, ¿esto qué es, Alex? Esto que sale de aquí, que se ve en verde. Ah, esto, esto que se ve es una serpiente, es una víbora, lo que pasa es que los animales deben de llevar alimañas, en este caso víboras, ratones, arañas, culebras y demás, ¿por qué? Porque representan el entorno donde ellos vivían, en este caso el Cerro de la Reina. Otra de las cosas, o que narran las crónicas, es que cuando ellos cayeron muertos, en el suelo, se les iban incrustando los animales al rostro, pues bueno, también se retrata justo ese momento. Eso es, los dientes. Los dientes, los dientes son de animal real, estos son de vaca, por aquí tenemos unos que otros de puerco, vamos a las taquerías, a las birrerías, y ellos nos los pasan, pero justamente para eso, para asimilar, sí, el rostro humano lo más parecido posible. Ahora, vamos con los ojos, este ojo, es totalmente rojo, podrías decir, este tazón anda como un marihuana, y el otro, ¿de qué color es? También. La viña roja. Sí, rostros como lastimados, rostros que a lo mejor les cayó tierra, en el momento de la batalla, que fueron golpeados, enfurecidos como tal. Vemos las manchitas, las manchitas son muy importantes para nosotros, ¿por qué? Porque representan el cocolistli, o la enfermedad, en este caso la viruela, que trajeron los españoles. Mi abuelo decía que había dos tipos de viruela, la negra y la roja, la negra era la que todavía, no, la roja era la que tenía solución, con un curandero, y la negra que si te pegaba, pues ya, marchabas. Sí, marchabas. ¿Qué es? Y debe de llevar dos colores vivos, el taztual, ¿por qué? Porque precisamente, para marcar jerarquías, para distinguirse de tribus, y pues bueno, para darle un toque artístico también, ¿por qué no decirlo, que sean figuras llamativas, y colores llamativos? ¿Dónde y quién produce una máscara atastuante? La comunidad indígena náhuatl, a la que pertenecemos, las produce, en este caso, yo imparto talleres en una escuela, que se llama Finca, en donde precisamente, la realizamos. Hay dos tipos de cabelleras, esta es de cola de caballo, real, que se ve muy, muy estética, pero son contemporáneas, maestro, estas son a principios de, de los 2000, y las tradicionales deben ser de isle, de estropajo, de fibra de agave de maguey, son un poquito más ligeras, esta es la pesa, si se tiene suficientemente. O sea, no voy a caer aquí, y entonces sigo la, si es pacienta. Pero si son dos. ¿Cuántos kilos hay que soportar? Tengo una máscara, que pesa alrededor de cuatro kilos y medio. ¿Cuánto tiempo se aguanta bien, sin que te empiece a molestar? Pues yo la uso dos horas y media, más o menos, es lo que dura una corrida. Joder. Sí, esta va a empezar, ¿qué maestro? Unos dos kilos, tres kilos, más o menos. Sí, yo creo que sí. Un poquito más ligeras, pero, pues depende también de quién las haga, hay máscaras con más envergadura, hay cabelleras con más envergadura, pero en general, las generalidades que tenemos, esta es una máscara tradicional. Esto es, entonces lo dices, cabello de caballo. Sí, de cola de caballo. Son como unas cuatro o cinco colas de, de caballo. De cola de caballo. Y de distinto. Sí, de distinto color. Ok. Porque nos platica, don Rodolfo, ¿alguna anécdota que le haya tocado vivir en esto? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene la tradición? Nosotros como tradición, tenemos más de 105, 110 años, que comenta bien Alex, mientras que era mayor de Tonalac, mi abuelo Miguel Pila, la estuvo sacando, realizando en el pueblo, tenía más de 80 años hasta su fallecimiento. Anécdotas personales, bueno, yo primero fui a Aspan antes de ser Santiago. No me gustó, porque duele los varazos, ¿no? A mí me queda una marca física en el dedo. Sí. Y bueno, de ahí, mi recuperación y todo lo demás, se da el año siguiente, y se me da la oportunidad de realizar el papel de Santiago, del cual me enamoré, y de cual, pues no necesariamente por golpear a los demás, sino que también es algo, es una introspección, por supuesto, a resolver tus problemas de todos los días, a enfrentarte a diferentes cosas, hay textuales de todo tipo, hay textuales que llegan y te avientan, hay textuales que llegan y te golpean, a mí me ha tocado, como para practicarte también una anécdota, la gente se mete tanto a la jugada, que, que, que delita, no me han metido a la madre, me han insultado. En calidad de Santos Santiago. Sí, en calidad de Santos Santiago. Ahí en la jugada, hay una persona que, si una vez me escalabró, yo estaba ahí, hay gente que me cuida, pues ahí, mi papá, y cosas ahí del estado, y nadie se dio cuenta, y se me dio una persona, y pago, dice literalmente, para que se sienta, para que sienta lo que sienten los demás, pues ya cuando hay todo sangrado, y volteo y todo mareado, este, te das cuenta de que la gente llega a meterse tanto al papel, como público también, como, este, no sé, tanto, tanto a la tradición, que, que resulta eso, que piensan, que realmente eres invasor, y que realmente estás abusando, y que realmente estás pisoteando al indígena, es padre, para mí no lo fue, que no me lo esperaba de tragarse, pero, pero, pero sí fue algo, pues para contarlo. Ahora, mi, en el 2021, se cumplen 500 años, de lo que fue la caída de Tenochtitlán, que me imagino que, haciendo la comparación, tendrá mucho que ver, con lo que ocurre, creo que un siglo después, acá en territorio, territorio jalisciense, con esta gran lucha, ahí en el Cerro de la Reina, ubican ustedes, condiciones místicas, condiciones no superables, condiciones en donde, se da una especie como de transmutación, entre lo que se quiere decir, actuando, en calidad de un Tenochtitlán, y lo que representa, en verdad, este tipo de celebración, Alex. Sí, mire, maestro, la gente que nos ve de fuera, o inclusive, mismos habitantes de Tonalá, pues no conocen, o no saben la raíz de esto, y dicen, bueno, pero, ¿por qué se visten de diablos, o por qué le rinden tributo, a un santo, ¿no?, si ustedes son indígenas, se supone. Bueno, nosotros lo que tratamos de dar a entender, en esta representación, es la resistencia del indígena, ante el español, ante la evangelización, y demás, y más que nada, la resistencia, y cómo lo demostramos, que sigue existiendo la comunidad náhuatl, y en aquel entonces, en 1530, pues bueno, fueron indígenas, que con palos y piedras, se enfrentaron a invasores, y que actualmente, en el 2021, en el Cerro de la Reina, llevamos a cabo, pues otra lucha de defensa, de resistencia, por un saqueo de las administraciones, que actualmente quieren ahí, llevar a cabo construcciones, están pensando, en un espacio indígena. Déjate, interrumpo, lo que pasa es que es muy importante, y con ello cerramos, están pensando en llevar a cabo, toda una serie de desarrollos, de orden urbanístico, están pensando en un teleférico, están pensando en vender departamentos, están pensando en llevar a cabo, o la construcción, de un gran hotel, o un gran centro comercial, ¿qué hay de todo eso? ¿Qué saben ustedes de todo eso? Pues, efectivamente, desde el 2014, 2015, más o menos, en aquel entonces, con un proyecto disfrazado, llamado Yolca, se pretendía hacer todo eso, ¿no? Para impulsar a la artesanía, y demás, una simulación. En aquel entonces, los colectivos, y la comunidad indígena, emitimos un amparo, el cual se ganó, ahí quedó el juicio. Pero actualmente, esta administración, volvió a poner los ojos, en el Cerro de la Reina, y seguimos, en resistencia, con un amparo, que ya fue aceptado, también, por parte de la comunidad, por parte de los colectivos, y que, pues bueno, estamos ahorita, en esa batalla, en esa batalla, nosotros, como un indígena, ¿qué nos toca hacer? Pues, rendirle tributo, a nuestros ancestros, y seguir defendiendo, ese centro ceremonial, que es el Cerro de la Reina. Bueno, pues ahí tiene usted, vean nomás la manera de cerrar, parece un asunto, de mera traición, de orden turístico, cultural, pero no, tiene una gran raíz, que toca, justo, en el ombligo, de lo que somos, como nación, el encontronazo, entre las comunidades nativas, de este territorio, de esta parte del continente, y quienes llegaron, del viejo continente, los españoles, hay mucho que platicar, al respecto, de todo este asunto, particularmente, en el año del 2001, del 2021, cuando se conmemora, pues la caída, de la ciudad, más importante, de todo México, cuando todavía no se llamaba México, en el concepto actual, pero que es, la grandiosa, ciudad de Tenochtitlán, cuentan, algunos, de los historiadores, que cuando llegan, los españoles, justamente, a tratar de conquistar, Tenochtitlán, se quedan admirados, porque es una ciudad, que florece, entre, canales, que a su vez, servían, para el cultivo, y para el suministro, de una gran cantidad, de alimentos, a la comunidad indígena, vaya apuesta, en fin, terminamos, llegamos, a la parte final, de nuestro programa, don Rodolfo, muchísimas gracias, algún saludo, algún mensaje, que usted quiera, enviarle, a los seguidores, de la cultura, Tastuán. Claro que sí, invitar, primero que nada, gracias por el espacio, que nos dan, para, seguir siendo, promotores culturales, y después, invitar, no más a los Tastuanes, o a la comunidad indígena, sino todo Tonalá, a los habitantes de Tonalá, para que apoyen, y se sumen a la causa, que no sean apáticos, y que sepan, que hoy en día, en este 2021, estamos librando, nuevamente, una batalla, contra el invasor, que vienen siendo, los invasores modernos, los invasores, que quieren quitar nuestra tierra, y que bueno, pues vamos a correr la invitación, extendiendo saludos, para Tonalá, y los que nos apoyen. Muy bien, Alex, pues agradecer, a Cuarto de Guerra, por este espacio, que nos da, a las comunidades, para seguir visibilizándolas, muchísimas gracias, y pues de la misma manera, hacerles una invitación, a que se sumen a esta causa, a esta resistencia, que estamos haciendo, por el territorio, de todos nosotros, el Cerro de la Reina, es la casa de todos, de los tonaltecas, de la ciudadanía en general, de los mexicanos, entonces, vamos a seguir luchando, como los tlatuanes, para defender este territorio, y Aishka Kema. Muchísimas gracias, platícanos, ¿qué significa? Aishka Kema, significa, bueno, es el grito de guerra, que usaba Francisco, Tenamash, precisamente, en esta batalla, que se dio, y es un grito, que significa, ahora sí, la frase completa, es Aishka Kema, Tehuat Nehuat, ahora sí, o tú o yo, haciendo referencia, al ejército, contra el indígena, que podría ser, vencer, o morir, así es, muchísimas gracias, por el favor de su atención, le agradecemos, todo el espacio, y el tiempo, que le destina, para seguirnos, en cuarto de guerra, le sugerimos, que nos haga llegar, sus comentarios, sus opiniones, y sus sugerencias, de programa, gracias, hasta la próxima, y suscríbete, y suscríbete,